Bien, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estoy probando un nuevo Estoy probando una nueva Tipo de calidad, por así decirlo Este es con el que grabo, pero El día de hoy estoy probando uno nuevo Te pruebas, espero que les guste El día de hoy voy a mostrarles las compras que hice No solamente hoy, sino también Un sábado, sino también En el fin de semana En esta semana compré Aparte estos dos Que es de Peter Parker, espectacular Spider-Man El número 4 y el número 3 Próximamente conseguiría los demás Aquí está lo que nos exporta La bolsita del sunboard Vamos a A sacarlo A ver Aquí está Tenemos Ahí está, ya enfoca Enfoca Bueno, ahí está Batman de 30 Comics Número 942 O bueno Número 6 Que es la parte final De Night of the Monster Man Tenemos El número 5 De Runaways Ya Conseguiré el número 6 Ya para ponerme Al corriente con este Y por último Y por último Amazen Spiderman Número 22 De 38 páginas Aquí de Diciendo que Silver Sable Silver Sable Ha vuelto Este cómic es doble Viene con El número 27 En Estados Unidos También poniéndome el corriente Con esta serie Y pues esto fue lo que Lo compré Hoy Estos dos Ya los leí Los de Peter Parker Y pues nada Si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Comentenme aquí abajo Que les parece la nueva calidad Que voy a poner en estos videos Que cosas compraron Han comprado en cuanto a cómics Libros Videojuegos Etcétera Déjanme aquí abajo En los comentarios Y por favor Activen las notificaciones Porque Youtube No me está No les está notificando Lo aseguro Porque no hay mucha visualización Nos vemos en otra ocasión Cuídense Hasta pronto